¿Qué es la estrategia que se está elaborando? Desde otros sectores también apuntaron a otras debilidades. Ahora sí existe una deficiencia en que te reclaman que no tienen, pero tampoco piden. Entonces es difícil que el gobierno pueda adquirir, por ejemplo, estos drones que vuelan 24 horas y que pueden hacer seguimiento con una tecnología importante si ellos no están pidiendo. Cuestionan que pese a que se otorgaron tanto recursos como cobertura legal a las fuerzas de seguridad, el grupo criminal sigue activo en la zona. Acá se le dio todos los recursos, se le dio la cobertura legal, a pesar de que es inconstitucional el tema de la posición nuestra del Frente Guasú. Y los resultados de un año y medio de gobierno, poco o nada. Desde el Congreso pidieron informes a las fuerzas de seguridad para evaluar los recursos gastados, los resultados obtenidos y los mecanismos de coordinación que están utilizando entre las autoridades.